Por aquí se quita Magui Buen chido Mira, si nos habíamos quedado en el centro hubiese sido de la puta madre Pero tu reservaste en este Babosos ustedes que quisieron cambiar que no tiene baño Yo no, Mariela se quejaba del baño Que yo reservé en el centro Magui tiene la culpa ¿Por qué? Porque es el viejo hospital Que has visto bien el hotel y es una mierda Esta huevada De ese viejo hospital Yo no quiero caminar hasta el hotel Andale Vamos a sentar así ¿Qué Magui? Si no hemos caminado ni dos cuadros Si pues ¿Quién me apoya? Vamos a sentar así Si No, Magui va a jalar a todos Eh, Magui paga el taxi No, Magui está con plata No, todo se paga el taxi ¿Cómo? Todo se paga el taxi ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? A ningún lado Me quiero ir al hotel pero no tengo nada Te querías al hotel Pero los hoteles están aquí a la vuelta A la vuelta La vuelta Urbeta No, no, no lo sé